Muy buenas tardes, hoy es martes 9 de abril del 2024. David Jiménez, socio financiero de Santiago Matías Lofoque. Le voy a leer su sentencia reciente y decirle que ayer le dieron una fianza. Y cuando ustedes ven toda esta condena y todo lo que aquí están alegando el gobierno de Estados Unidos y le dan una fianza es porque va a cooperar, va a comenzar a echar gente al agua. Pero miren qué socio se busca Lofoque. Y como los dominicanos, la justicia de aquí es tan pendeja, le hacemos un llamado nada más a que activen su sentido común. David Jiménez, los gringos, lo acusan de lavado, lo acusan de vender visa a 300 mil dólares a chinos y con ese dinero y para no cumplir sentencias salió corriendo para Dominicana de Estados Unidos. Entonces, si vino aquí, invirtió con Lofoque. El dinero que invirtió con Lofoque, ¿de dónde fue que vino? ¿De dónde lo sacó? ¿Quién lo puso? Si no era el dinero de los chinos, si no era el dinero de esas estafas, de ese entramado mafioso de inmigración en Estados Unidos. Pero como aquí son tan dejados, vamos por lo menos para que la gente lo entienda. Le detallo a continuación la condena, la condena de David Jiménez, socio financiero de Santiago Matías Lofoque. En el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito, número 18-10-569, número de expediente del Tribunal del Distrito de Colombia, 1-2.16-CR-00153-KD-N-1. Estados Unidos de Norteamérica, demandante apelante contra David Jesús Jiménez, demandado apelante. Apelación del Distrito, del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Alabama, 25 de agosto del 2020. Ante los jueces del circuito, Wilson, Lagoa y Hull, juez del circuito, después de un juicio por jurado, el acusado David Jiménez apela a su condena por conspiración para cometer fraude en documentos de inmigración, en violación del 18-USC-371 y el cuarto párrafo del 18-USC-1546. Conspiración para cometer lavado de dinero en violación y lavado de dinero en violación. Usted va leyendo eso ahí. Después de una revisión cuidadosa, confirmamos las tres condenas de Jiménez. Escuchen bien, ya lleva tres condenas. Concluimos que había suficiente evidencia para condenar a Jiménez por su delito de conspiración de fraude, porque la petición del I-140 y ciertos documentos relacionados contenían declaraciones falsas y eran requeridos por las leyes o regulaciones de inmigración. Dentro del significado del 18, también hubo suficiente evidencia para respaldar las dos condenas por lavado de dinero de Jiménez porque el fraude en documentos de inmigración era una actividad ilegal especificada, subrayante para fines. La condena de Jiménez surgió de un esquema para obtener fraudulentamente un tipo particular de visa basado en el empleo para ejecutivos y gerentes multinacionales llamada Visa EB-1C del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Bajo el esquema Jiménez reclutó y pagó a empresas estadounidenses para que participaran en una empresa conjunta ficticia con una empresa china. Luego Jiménez presentó una petición I-140 del empleador para trabajador inmigrante en el nombre de la empresa estadounidense en nombre de un beneficiario chino nombrado para clasificar a ese beneficiario como un ejecutivo o gerente multinacional EB-1C aunque Jiménez sabía que ese beneficiario no trabajaría para la empresa estadounidense o la empresa conjunta. Una vez que la petición I-140 fue concedida, ese beneficiario nacional chino obtuvo una visa de trabajo EB-1C e inmigró a los Estados Unidos pero nunca trabajó realmente para la empresa estadounidense o la empresa conjunta ficticia. La acusación imputada Jiménez, un cargo de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos es decir, fraude en documentos de inmigración según el cuarto párrafo en violación a varios cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico en violación del 18 UCC 1343-1349, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de lavado de dinero y finalmente los cargos 2 al 7 fueron desestimados. Según la acusación, las declaraciones falsas en las peticiones I-140 y la documentación de respaldo que Jiménez y sus co-conspiradores presentaron ante el CIS eran sobre el empleo presunto de los beneficiarios nacionales chinos con esta empresa conjunta ficticia entre las empresas estadounidenses y las empresas chinas como sigue. Para iniciar el proceso, las empresas estadounidenses presentaron peticiones I-140 y documentos de respaldo en nombre de estos nacionales chinos. En la mayoría de los casos, las peticiones y documentos relacionados representaban que los nacionales chinos eran ejecutivos en una compañía que había celebrado un acuerdo de empresa conjunto por escrito con la empresa estadounidense y que dicha empresa conjunta se operaría en los Estados Unidos. En la mayoría de los casos, la documentación presentada ante el CIS representaba falsamente que el nacional chino al inmigrar a los Estados Unidos asumiría el cargo ejecutivo de alto nivel en la nueva empresa conjunta formada. Sin embargo, en realidad, muchos de los documentos presentados ante el CIS contenían representaciones falsificadas, ficticias y materialmente falsas. Estos documentos se presentaron al CIS como parte de un esfuerzo elaborado para obtener la visa EB-1C para ciertos nacionales chinos mediante pretextos falsos y fraudulentos. Los conspiradores incluían a personas en China, Canadá y Estados Unidos. El acusado Jiménez y el co-conspirador nombrado Christopher Dean como dos de los co-conspiradores con base en Estados Unidos reclutaron a propietarios de negocios en Estados Unidos para que presentaran la petición I-140, los acuerdos de empresa conjunta y documentos relacionados. En cuanto al cargo 1, la acusación alegaba que el acusado Jiménez y sus co-conspiradores, incluidos Christopher Dean, conspiraron para violar el cuarto párrafo del 1546 de la siguiente manera. 1. Hacer intencionalmente, bajo juramento y como se permite, bajo pena de perjurio, suscribir conscientemente como verdadero cualquier declaración falsa con respecto a un hecho material en cualquier solicitud, declaración jurada u otro documento requerido por las leyes de inmigración y las regulaciones prescritas en virtud de las mismas y presentar conscientemente cualquier solicitud, declaración jurada u otro documento que contenga tal declaración falsa y que no contenga ninguna base razonable en la ley o en los hechos, en violación del título 18. 2. La sección de manera y medios de cargo 1 alegaba que Jiménez y Dean pagaron a los propietarios de negocios estadounidenses por firmar documentos relacionados con una petición I-140, proporcionándoles documentos y permitiendo que las peticiones se presentaran a nombre de sus negocios. Muchos de los documentos que Jiménez y sus co-conspiradores presentaron al CIS relacionado con los acuerdos de empresa conjunto contenían información materialmente falsa, incluyendo la falsificación de fechas. En realidad, gran parte de la documentación presentada al CIS era materialmente falsa y no había una relación comercial legítima entre el nacional chino y el negocio estadounidense que presentaba las peticiones I-140. La sección de actos abiertos del cargo 1 declara que Jiménez y sus co-conspiradores cometieron los siguientes actos abiertos, entre otros, en el distrito sur de Alabama y en otros lugares. Jiménez viajó a Orange Beach, Alabama, donde reclutó a un propietario de negocio local para presentar una petición de I-140 para un nacional chino específico. y en septiembre del 2011 causó que se presentara una petición I-140 a nombre de ese negocio y causó que se presentaran documentos relacionados que contenían información materialmente falsa al CIS en apoyo de esta petición de Jiménez. también viajó a Mobile, Alabama e hizo lo mismo con otro propietario de negocio local causando que se presentara una petición a nombre de ese negocio en enero del 2013 y causando que la presentación de documentos relacionados que contenían la información material falsa al CIS en apoyo de esa petición I-140. La acusación también enumeraba otros actos abiertos que involucraban la presentación de documentos falsos al CIS incluyendo facturas alteradas, un acuerdo de arrendamiento ficticio, fotografías que falsamente representaban la ubicación y oficina de negocio y documentos que pretendían mostrar que se realizaron dos transferencias electrónicas al negocio estadounidense peticionario para financiar la relación comercial. En cuanto a los cargos de lavado de dinero, en los cargos 8 y 9 la acusación alegaba que los delitos involucraban los ingresos a una actividad ilegal especificada a saber, fraude en visa en violación del título 18, código de los Estados Unidos y fraude electrónico en violación al título 18, código de los Estados Unidos. Prueba de juicio del gobierno A. Dean y Dean Brothers Ian Antes del juicio de Jiménez, el co-conspirador Christopher Dean se declaró culpable de una acusación que lo acusaba de conspiración para cometer lavado de dinero. Véase Estados Unidos contra Dean expediente 16-CR-0000206 del Distrito Sur de Alabama del 7 de diciembre del 2016. Dean certificó en el juicio de Jiménez en nombre del gobierno. Dean era el gerente general del negocio de chatarra y demolición de la familia. Dean Brothers Ian Cerca de Mobile, Alabama a finales del 2010, amigos presentaron a Dean el acusado Jiménez y un co-conspirador con sede en China, Toh Wayne, quien era el suegro de Jiménez. Jiménez le propuso a Dean un programa para permitir que los nacionales chinos inmigraran a los Estados Unidos, estructurando una empresa conjunta entre Dean Brothers y un negocio chino, por el cual Dean sería y finalmente fue pagado con 30 mil dólares. Dean aceptó y proporcionó a Jiménez documentos comerciales de Dean Brothers, incluidos declaraciones de impuestos, facturas y cualquier cosa que Jiménez solicitara. Jiménez luego presentó una petición I-140 a nombre de Dean Brothers, en nombre de Feng Li, como el beneficiario nacional chino, que supuestamente sería el ejecutivo empleado por la empresa conjunta. Obtendría la visa EB-1C para emigrar a los Estados Unidos. En relación con la petición, Jiménez presentó una carta de presentación firmada por Dean y un supuesto acuerdo de empresa conjunta, también firmado por Dean, entre Dean Brothers y el empleador chino de Feng Li, Al-Hui Suni Technology Hub. Sin embargo, las representaciones hechas en la petición y el acuerdo de empresa conjunto, como sobre Dean Brothers y de Feng Li, trabajando juntos en la empresa conjunta, eran falsas, ya que Li nunca trabajó para Dean Brothers y nunca hubo una empresa conjunto. Aunque Dean firmó el acuerdo de empresa conjunto en diciembre del 2011, se retrocedió hasta el 31 de agosto del 2010, antes de que Dean siquiera conociera a Jiménez y a Wayne. Después de viajar a China y reunirse con varios miembros con sede en China de la conspiración, incluido Bobby Juan, Dean comenzó a trabajar directamente para Juan. Dean reclutó empresas estadounidenses elegibles, de la misma manera que lo hizo Jiménez, para emparejarlos con empresas extranjeras, para solicitar directores ejecutivos con fines de inmigración. Si el propietario del negocio aceptaba ser un peticionario y guión 140, Dean solicitaba los mismos documentos que Jiménez había solicitado a Dean, que eran necesarios para presentar las peticiones y luego guiaba los documentos para garantizar que la petición fuera aprobada. Dean certificó que los documentos fueron falsificados o contenidas representaciones falsas para que las peticiones fueran aprobadas y que Jiménez y otras conspiradores lo sabían. Dean estimó que reclutó más de 30 empresas estadounidenses para participar en el esquema, cerca de 12 de las cuales tuvieron sus peticiones aprobadas por su servicio. Dean ganó alrededor de un cuarto de millón al año. Durante tres años, Juan pagó a Dean a través de transferencias electrónicas por reclutar a las empresas estadounidenses. Además de Dean, el gobierno presentó testimonio de 15 propietarios del negocio de Alabama, Florida, Mississippi y California, que fueron reclutados por Jiménez o Dean para ser peticionario de la I-140. Para el esquema de visa de trabajo EB-1C, todos los testigos identificaron peticiones y documentos de respaldo que contenían declaraciones falsas, firmas falsificadas o informaciones materialmente engañosas. El pitch de Dean, que era similar al de Jiménez, fue el siguiente, que estructuraríamos una empresa conjunta internacional y que en la empresa conjunta no estaba realmente activa, por lo que no hay mucho riesgo asociado con ella. Y si el gobierno aprobaba la empresa conjunta o solicitud de inmigración, ambos entonces ustedes, las empresas conjuntas se financiarían con 30 mil dólares y posiblemente tendrían, tendrán un socio comercial para hacer negocios futuro, un socio comercial adinerado. Dean les dijo a las empresas estadounidenses que los nacionales chinos no tendrían que presentarse a trabajar, pero no les dijo que presentarían documentos falsos en apoyo a las peticiones. Sin embargo, Jiménez pagó a Dean por la petición de Dean Brother con cheque entre los propietarios de negocios que testificaron estaban Shannon Duke Middleton y Terry Long, y su testimonio ilustra cómo funcionaba el esquema de fraude. B. Middleton, Jeff Blast y Mississippi. Shannon Duke Middleton era el propietario de Jeff Blast, un concesionario de deportes de motor en Goldport, Mississippi, en el 2013. Jiménez contactó a Middleton y le presentó la idea de pagar para participar en una empresa conjunta para ayudar a los millonarios chinos a inmigrar a los Estados Unidos. Middleton entendió que el inmigrante chino potencial nunca trabajaría en su empresa. Después, en septiembre del 2013, Jiménez hizo que se presentara al CIS una petición 1-140 para una visa EB-1, y documentación de respaldo a nombre de Jeff Blast en nombre de un nacional chino llamado Yang Tzu. Una carta de presentación presentada al CIS en apoyo a la petición hacía referencia a que en diciembre del 2011, Jeff Blast había firmado un acuerdo de empresa conjunta con una empresa china, Alden Garments en Guangzhou, y Zhang Tzu y Yang Tzu había sido nombrado director ejecutivo de la empresa conjunta. Middleton nunca había oído hablar de Yang Tzu o Alden Garments. No empleaba a Yang Tzu, no había aceptado una empresa conjunta y no había firmado un acuerdo de empresa conjunta, ni ningún otro documento, incluida la carta de presentación y una carta de oferta de trabajo presentados con la petición. La petición, presuntamente presentada por Jeff Blast en nombre de Yang Tzu, establece en la parte 2 que la petición se presentaba para un ejecutivo o gerente multinacional. La parte 6 de la petición representa que Jeff Blast empleara a Sue en un nuevo puesto permanente a tiempo completo pagándole 50 mil dólares al año con el título de trabajo ejecutivo y gerente. Para la descripción no técnica del trabajo, la petición establece establecer objetivos a largo y mediano plazo de la empresa, elaborar planes de negocios y diseñar modelos de negocio para la empresa, asignar estrategias de marketing y reformar los procedimientos comerciales y fortalecer nuestros canales de distribución y clientes. Ver carta de oferta de trabajo para más detalles. La carta de presentación presentada en la petición y supuestamente firmada por Middleton establece, entre otras cosas, que Alden Garments y Jeff Blast han firmado un acuerdo de empresa conjunto y que se presentaron documentos para establecer que hay una relación calificada de Jeff Blast y Alden bajo el 8 CFR y el 204.5 J2D, incluyendo uno, el acuerdo de empresa conjunto de Jeff Blast firmado el 1 de diciembre del 2011 y 2, un diagrama conceptual de flujo de gestión de la empresa conjunta y 3, una confirmación bancaria de la empresa conjunta con un monto de 300 mil dólares que contiene los nombres de algunos empleados de Jeff Blast. Middleton nunca había visto ninguno de estos documentos antes y dijo que todo era falso. Entre los correos electrónicos de los cocompiradores, el investigador federal Don Harington encontró un correo electrónico de Jiménez a sus cocompiradores en el que indicaba que pronto terminaría el acuerdo de la empresa conjunto para Jeff Blast y un correo electrónico posterior de Jiménez enviando a sus cocompiradores el acuerdo de empresa conjunto de Jeff Blast que finalmente se presentó en el CIS con la petición 1-140 de Jeff Blast. La carta de presentación también establece que los socios de la empresa conjunta nombraron a Sue como director ejecutivo de la empresa conjunta y adjuntaron múltiples documentos para establecer el puesto ejecutivo que se ofrecerá a la señora Sue, incluida una carta de oferta de trabajo por Jeff Blast. La carta de presentación incluye una sesión sobre capacidad para pagar, indicando que el peticionario había presentado sus declaraciones de impuestos federales de 2012 y que los ingresos brutos de Jeff Blast eran de $147,273. Son más que suficientes para pagar el salario ofrecido de $50,000 al año al beneficiario. Terry Long y su hija eran propietarios de Wild Flowers Boutique, una tienda de ropa para mujeres en Orange Beach, Alabama. En septiembre del 2011, el acusado Jiménez y su suegro Tom Wayne se acercaron a Long para hablar sobre un acuerdo comercial para expandir su negocio y comenzar una etiqueta de ropa utilizando sus conexiones en China. Para concretar el acuerdo, Long hizo que su contable le entregara a Jiménez documentos comerciales que éste solicitaba como registro de cuentas bancarias y documentos fiscales. Sin el consentimiento de Long, Jiménez hizo que se presentara una petición I-140 para una visa EB-1C a nombre de Wild Flowers Boutique en nombre de Wilhu Su como beneficiaria china. Al igual que con la petición y los documentos de respaldo de Jeff Blast, la petición y la carta de presentación presentadas en Wild Flowers Boutique. de presentación con la petición y supuestamente confirmada por Middleton, establecía entre otras cosas que Wild Flowers Boutique y la empresa china Viva Group Co. LTD habían firmado una empresa, una empresa conjunta y que la empresa conjunta emplearía a Wen Ho Su como ejecutivo gerente multinacional. Long recordaba haber firmado documentos a solicitud de Jiménez, pero no sabía si había firmado la petición I-140. Long recordaba haber conocido a Wen Ho Su, la beneficiaria china, y a otros una vez para almorzar y hacer un breve recorrido por su tienda. Sin embargo, Jiménez nunca discutió con Long la presentación de una petición I-140 para un nacional chino o que Wen Ho Su trabajara para Long. Y Long no conocía la empresa china Viva Group, mencionada en el acuerdo de la empresa conjunta con Wild Flowers Boutique. Long no recordaba haber firmado el acuerdo de empresa conjunta y dijo que la firma del acuerdo no se parecía a la suya y que las afirmaciones en el acuerdo sobre una relación comercial con Viva Group eran falsas. Long tampoco firmó cartas de presentación que acompañaba la documentación, aunque Long recibió dos cheques de Jiménez por un total aproximado de 5 mil dólares. Nunca estableció una relación comercial con la persona de negocio china relacionada con Jiménez. La firma de Jiménez en uno de los cheques se asemejaba mucho a la firma del testigo de acuerdo a la empresa conjunta. Pruebas de Jiménez. La experta de Jiménez en Derecho de Inmigración, Carrie Ann Fonte, testificó que para efecto de una petición de visa EV1C, una relación calificada de empresa conjunta según las regulaciones de inmigración existe cuando la empresa estadounidense y la empresa extranjera son propietarias al 50% de la empresa conjunta. Fonte dijo que la empresa conjunta podía establecerse verbalmente por implicación o mediante contrato escrito y si existe una empresa conjunta se determinaba por la intención de las partes de crear una relación comercial. Incluía una empresa conjunta la intención del peticionario estadounidense. Estaría evidenciada en la petición I-140 misma y los documentos que la acompañaban como la carta de oferta de trabajo para el beneficiario. Fonte dijo que las regulaciones de inmigración no requieren un contrato escrito para aprobar la empresa conjunta. Sin embargo, Fonte admitió que sería prudente tener un documento para evidenciar una empresa conjunta en el contexto del programa porque los procesos de inmigración, los casos se basan en la documentación. Fonte estuvo de acuerdo en que si no había acuerdo entre las dos partes no había empresa conjunta y por lo tanto no había una relación calificada. Además, si no hay una relación calificada, entonces el peticionario no califica para el programa de visa EB-1C. Fonte también identificó que generalmente se presentan tres grupos de documentos junto con la petición I-140. Documentos relacionados, uno, el beneficiario, dos, la empresa estadounidense que es peticionaria y tres, la empresa extranjera. Sin embargo, Fonte sostuvo que no hay nada en la regulación que requiera documentación específica, excepto los documentos para demostrar la capacidad de pago y que de lo contrario la ley no especifica que se debe proporcionar para establecer los requisitos legales. veredicto del jurado. Tanto después de que el gobierno presentara su caso como el cierre de la evidencia, Jiménez solicitó un fallo de absolución y el tribunal del distrito denegó las mociones en relación al cargo 1 y los cargos 8 y 9. Sin embargo, el tribunal del distrito concedió la solicitud del gobierno de desestimar los cargos de fraude telegráfico en los cargos 2 al 7 con prejuicio. El jurado declaró culpable a Jiménez a los cargos 1, 8 y 9. El tribunal del distrito impuso sentencias concurrentes de 33 meses en cada cargo, seguida de tres años de libertad supervisada. Discusión. Evidencia insuficiente. En apelación, Jiménez argumenta que el gobierno presentó evidencia insuficiente de que las falsedades materiales en las que conspiró estaban en documentos requeridos por las leyes de inmigración o los reglamentos prescritos en ellos. Como se especifica en el cuarto párrafo 1546, Jiménez obtiene que ninguno de los documentos que contienen las falsedades de las que se le acusó eran legalmente requeridos. Además, obtiene que debido a que el gobierno no aprobó la conspiración de fraude de visa en el cargo 1, no hay actividad ilegal específica para los delitos de lavado de dinero en los cargos 8 y 9. Cuando un acusado ha impugnado las insuficiencias de la evidencia mediante una moción apropiada para el fallo de absolución, revisamos de nuevo si había suficiente evidencia para respaldo de la condena. Estados Unidos versus Jiménez. Al revisar la suficiencia de evidencia, consideramos el expediente a la luz más favorable para el gobierno, resolviendo todas las diferencias razonables a favor del veredicto. Suponemos que el jurado tomó todas las decisiones de credibilidad en apoyo al veredicto. La evidencia es suficiente si un jurado razonable podía encontrar que la evidencia estableció que la culpabilidad del acusado, más allá de unas dudas razonables. Declaraciones falsas en documentos de inmigración. En el cargo 1, Jiménez fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude documental de inmigración en violación al 18 UCC y 371, y el cuarto párrafo del 18 UCC y 1546. Para aprobar una conspiración bajo el 18, como se aleja en el cargo 1, el gobierno debe demostrar 1. Un acuerdo entre dos o más personas para lograr un objetivo ilegal. Participación voluntaria y consciente entre el acuerdo. 3. Un acto evidente por un conspirador en el cumplimiento del acuerdo. El caso de los Estados Unidos contra Jackson. Aquí el objetivo ilegal acusado fue cometer el delito de fraude en el párrafo 4 de la sesión 1546, título 18 de los Estados Unidos. La sesión 1546 contiene cuatro párrafos sin numeración, cada uno de los cuales criminaliza diferentes conductas fraudulentas relacionadas con documentos de inmigración. Veas Estados Unidos contra Pirela. Pirela 809. Interpretando el primer párrafo de la sesión 1546, el cuarto párrafo de la sesión 1546 criminaliza hacer una declaración falsa jurada en un documento requerido por las leyes o regulaciones de inmigración de la siguiente manera. Quienquiera que haga bajo juramento o según lo permitido bajo pena de perjurio bajo la sesión 1746 del título 28 del Código de Estados Unidos, se suscribe con conocimiento como verdadera cualquier declaración falsa con respecto a un hecho material en cualquier solicitud, juramento u otro documento requerido por las leyes o regulaciones de inmigración prescrita en ella o presente un conocimiento de cualquier solicitud, juramentación u otro documento que contenga tal declaración falsa o que no contenga ninguna base razonable con la con la ley o hechos. Comete un delito bajo esta sesión. Como se acusó en la acusación contra Jiménez, el gobierno tenía que probar más allá de una duda razonable que Jiménez con uno conspiró para hacer una declaración falsa bajo juramento o para suscribir con conocimiento bajo pena de perjurio que una declaración falsa era verdadera. La declaración falsa era con respecto a un hecho material y la declaración falsa se hizo en un documento requerido por las leyes la regulación de inmigración. El desafío de Jiménez, la suficiencia de la evidencia se refiere solo a este último elemento del objetivo acusado de conspiración. Las dos preguntas en esta apelación son, uno, si una petición 1.140 es un documento requerido por las leyes o regulaciones de inmigración y si es así, si el gobierno presentó suficiente evidencia de lo que se hicieron declaraciones falsas en las peticiones y 140 involucradas aquí. En apelación Jiménez argumenta que ninguno de los documentos presentados por el gobierno en el juicio califica como otro documento requerido por las leyes o regulaciones de inmigración a los fines del cuarto párrafo de la sesión 1546. No estamos de acuerdo por dos razones. Primero, una petición 1.140 sin duda cae dentro de la cláusula de otro documento del cuarto párrafo 1546. La sesión 203 de la ley de inmigración y nacionalidad INA otorga una preferencia a los inmigrantes basado en el empleo en cierta clase de trabajadores prioritarios. Una de estas claves con los ejecutivos y gerentes internacionales. Un extranjero que busca la clasificación como objetivo o gerente multinacional según la 203 debe hacer haber sido empleado durante un año dentro de los últimos tres años por una empresa corporación u otra entidad legal o afiliar o subsidiaria a la misma y debe estar buscando ingresar a los Estados Unidos para continuar la presentación de servicio al mismo empleador o una subsidiaria o afiliada del mismo con la capacidad que esa gerencia o ejecutiva la identificación de ella la visa basada en el empleo emitido al extranjero como ejecutivo o gerente multinacional se llama visa eb 1c según las regulaciones de implementación el empleador estadounidense que desea y tiene la intención de emplear al extranjero presente la petición buscando la clasificación del extranjero como un ejecutivo o gerente multinacional la petición para clasificar al extranjero según la sección 203 de la INA debe presentarse en el formulario 1 y 140 petición para trabajador inmigrante la petición del formulario y 140 se considera presentada correctamente si es entre otras cosas acompañada de cualquier otra documentación de respaldo requerida es importante destacar que la petición del formulario requiere que el peticionario certifique bajo pena de perjuicio que esta petición y la evidencia presentada en ellas son todas verdaderas y correctas en segundo lugar un documento que demuestra la relación calificada para el programa de visas EB1c también entra dentro de la cláusula de otros documentos específicamente en la sección 204.5 de las regulaciones contiene definiciones y requisitos adicionales relacionados con las peticiones de empleadores presentada como parte del programa de visa EB1c para ejecutivos o gerentes multinacionales en una subsección titulada evidencia requerida la regulación establece que la petición 140 debe ir acompañada de una declaración de un funcionario autorizado del empleador peticionario de los eeuu que demuestre entre otras cosas que el empleador futuro en los eeuu es el mismo empleador o una subsidiaria o afiliada a la empresa o corporación o cualquier otra entidad legal por la cual el extranjero fue empleado en el extranjero se define subsidiaria para incluir una empresa corporación otra entidad legal de la cual un padre posee directamente o indirectamente el 50% de un joint venture del 50 50 y tiene igual control y poder del veto sobre la entidad en otras palabras las regulaciones pertinentes requieren que el empleador peticionario de eeuu presente una petición 140 acompañada de otro documento una declaración de un funcionario autorizado que demuestre una relación calificada en este caso una relación de joint venture entre el empleador futuro de los eeuu y el empleador en el extranjero antes de presentar la petición y 140 el empleador de los eeuu debe jurar que su contenido y declaración adjunta son verdaderas y correctas dado las circunstancias no tenemos dificultad para concluir que la petición 1 140 de un empleador y la declaración acompañante requerida que demuestra la relación calificada para fines del programa de visas eb 1 se ambos entran dentro del significado de la otra documentación requerida por las leyes regulaciones de inmigración de la sección 15 46 del título 18 del código de eeuu además el gobierno presentó carta de presentación para las peticiones 1 y 140 que afirmaban falsamente que las empresas estadounidenses y chinas habían celebrado acuerdo de joint venture junto con el falsificado en consecuencia un jurado razonable podía haber declarado culpable a jiménez de compilar para violar el cuarto párrafo 15 46 basándose en la evidencia presentada en el juicio jiménez señala otra disposición el 8 cfr y del 204.5 que requiere que todas las peticiones para inmigración basada en el empleo de con una oferta de empleo demuestren que el empleador estadounidense tiene la capacidad de pagar al empleado prospectivo el subinciso requiere que la evidencia de la capacidad de pago sea en forma de copias de informes anuales declaraciones de impuestos federales o estados financieros auditados id jiménez sostiene que estos documentos financieros que un empleador de eeuu debe presentar son los únicos documentos requeridos para una petición y 140 que busca una visa ev1c el argumento de jiménez no sólo ignora el 204.5 j sino que también ignora el 204.5 g subinciso g1 titulado general establece que los requisitos específicos para los documentos de respaldo iniciales para las diversas clasificaciones de inmigrantes basada en el empleo se establece en esta sesión lo cual es cierto varios incisos contienen requisitos específicos de documentación para cada uno los tipos de peticiones de inmigración basado en el empleo permitido por ejemplo requerimiento cierta documentación evidencia para extranjeros con habilidades extraordinarias la sección 204.5 aclara que las fotocopias ordinarias legibles de estos documentos de respaldo específicos generalmente son aceptables para la presentación inicial y la aprobación reconoce que se requieren otros documentos de respaldo además de los documentos que muestran capacidad de un mayor pago la nacionalidad china que buscaban visas basados en la ev1c y en la declaración de un acompañante en su carta de presentación que demostraban una relación de joint pension calificada en el juicio el gobierno presentó numerosas peticiones de i140 que jiménez y sus coscompiradores presentaron ante el cis para obtener visa basada en el empleo eb1c para ciudadanos chinos incluyendo en nombre de din brothers wild flowers boutique y jet blast la petición contenía una concientificación supuestamente firmada por el petición supuestamente firmada por el peticionario y hecha bajo pena de perjurio de que esta petición y la evidencia presentada con ella son todas verdaderas y correctas en el juicio numerosos propietarios de negocios como terry long duc bidetron y el co conspirador christopher dyn testificaron que estas peticiones u y 140 presentadas en nombre de su negocio eran fundamentalmente falsas porque los negocios no ofrecieron y nunca lo hicieron emplear al beneficiario nacional chino como nombrado como ejecutivo gerente o ningún joint pension los propietarios de negocios también certificaron en gran parte que la documentación de respaldo presentada en las peticiones i140 incluía entre otras cosas la carta de presentación que indicaban que las empresas estadounidenses y china habían celebrado joint pension y copia de los acuerdos acuerdos y copia de los acuerdos de joint pension y carta de oferta de trabajo contenían declaraciones falsas porque no había ningún joint pension con una empresa china ni una oferta de trabajo para un nacional chino además algunos propietarios de negocio incluido terry long duc midetron testificaron que su firma habían sido falsificada en la petición y 140 o en la documentación de respaldo o en ambas jiménez sostiene que los únicos documentos que se pueden considerar en la apelación son aquellos cargados de la acusación como conteniendo representaciones falsas de material jiménez luego identifica estos documentos como documentos relacionados con transferencia bancaria factura falsa un arrendamiento ficticio y fotos engañosas que se alegaron en la parte de actos evidentes en la segunda acusación suplementaria y argumenta que ninguna de ellos es requerido por la ley el argumento de jiménez falla por dos razones primero a revisar la suficiencia de las evidencias que respalda la condena por conspiración de jiménez no estamos limitados a los documentos particulares mencionados en la acusación como parte de los actos evidentes de la conspiración de hecho la acusación misma establece que los presuntos actos evidentes ocurrieron entre otros lo que indica que estos actos son sólo algunos de los actos que se con que con los compiladores tomaron en beneficio de la conspiración más bien para determinar si el gobierno presentó suficiente evidencia de otros documentos requeridos por las leyes o la regulación de inmigración podemos examinar toda la evidencia presentada en el juicio en segundo lugar y en cualquier caso el conteo uno de la acusación alegó otros documentos además de los identificados en el resumen de la apelación de jiménez que contenían declaraciones materiales falsas incluyendo al menos nueve peticiones y ciento cuarenta y documentos relacionados incluidos los acuerdos incluidos en apoyo de la y ciento cuarenta además al enumerar algunos de los actos evidentes llevados a cabo por los conspiradores la acusación alegó que jiménez y sus conspiradores hicieron que se presentaran peticiones y documentos relacionados que contenían información material falsa ante el cis en nombre de negocios en oran beach alabama es decir white flower boutique inmóvil alabama es decir dean brother en el juicio de el gobierno presentó evidencia suficiente sino abrumadora para respaldar una conclusión del jurado de que los conspiradores hicieron que se presentaran tanto las peticiones y ciento cuarenta como las declaraciones adjunta que demostraban las relaciones de empresa conjunta ofrecidas ante el cis y de los miembros white flower boutique y dean brothers que estos documentos requeridos respectivamente contenían declaraciones de material mente falsa dado que hay suficiente evidencia para que un jurado razonable condena jiménez por conspiración para cometer fraude documental de inmigración un jurado razonable también podría condenar a jiménez por conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero el único problema que plantea jiménez en la apelación con respecto a esta condena en los conteos 8 y 9 es que esta condena no puede mantenerse sin una actividad ilegal especificada veas eeuu verso johnson el gobierno debe demostrar que entre otras cosas que el acusado llevó a cabo una transacción financiera que involucra los beneficios de una actividad ilegal con la intención de promover la actividad ilegal específica los conteos 8 y 9 de la acusación del fraude de visa como una de las dos actividades ilegales especificada en los delitos de lavado de dinero de jiménez y la evidencia presentada en el juicio demostró que jiménez y sus co compiladores llevaron a cabo un esquema de fraude de visa a redactar y presentar peticiones y 140 y documentación de respaldo que demostraba una relación de empresa conjunta calificada en consecuencia confirmamos la condena de jiménez en los conteos 1 8 y 9 después de leerle las las acusaciones y la condena la pregunta es clave el dinero que invirtió david jiménez cobrate con alofoque de donde proviene proviene de otro lío que haya hecho o proviene del dinero que le quitaron a los chinos en esa etapa al al gobierno de eeuu o ojo que yo creo que por ahí andamos posiblemente david jiménez se haya introducido con alofoque trayendo con posibilidad capital sucio de otros entramadores más grande que él para que se laven en la república dominicana y eso le queda al ministerio público determinar si eso pasó o que fue lo que en realidad pasó o que es lo que está pasando con este muchacho que de ser un simple tunante hoy frontea a las clases ricas de la república dominicana con irreverencia gracias corrupción al desnudo y rafael antonio guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la república dominicana gracias 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 por ver el video.